Un buen pelotero que está tratando de salir del mal momento Bueno no puede, allí Jonathan Mendoza La pelota a terrenos de la izquierda Va a llegar la primera para los Leones del Caracas Viene hacia la goma, línea a terrenos de la derecha La pelota pica por delante de Palma, se duerme allí Viene el disparo, viene el corredor, se desliza Y lo ponen out Bien ubicado, Palma la toma Viene el corredor para la goma, viene el disparo Y se desliza a salvo Por fin llegó la del empate para los Tigres Acá en la rin izquierdo Y el batazo va a ser una bala fría Viene a toda velocidad, se lanza No puede tomarla allí, Juan Infante Alexander Palma por detrás, la regresa al cuadro Y responde Wilson Ramos con este indiscutible Duros el campo corto, bueno para dos La tiene Sosa Se combina allí con Bonasí Isaías Tejeda Está listo Viene hacia la goma Llega de Amarista Terrenos de la izquierda Y allí está Dexia Amarista Poniendo fin al juego de hoy Con este hit Que deja en el terreno a los Leones del Caracas Que deja en el terreno a los Leones del Caracas